Música Durante dos jornadas intensivas, el 4 y 5 de abril, en la Sala del Consejo Superior, estudiantes, en su mayoría de importantes universidades estadounidenses como Yale y Harvard, concurrieron a la UNAJ y a centros de salud de la zona para conocer el funcionamiento de la atención en redes de salud. En este marco, y a través de un convenio de la universidad con la organización World Learning, los estudiantes participaron de una clase teórica. Sí, es una actividad que comenzó en el año 2012, casi junto con el nacimiento de la universidad, y está organizada por una organización, valga la redundancia, de estudios en el exterior, que trabajan sobre programas que organizan en relación a diversos temas. El tema específico de este programa, que está dirigido por la profesora Ana Rita Díaz Muñoz, tiene que ver con indagar sobre los procesos de salud en ambientes urbanos. Esto es parte de un seminario sobre sistemas de salud, políticas y programas, de nuestro programa Salud Pública en Ambientes Urbanos, de la Fundación Educativa World Learning, que desarrolla en Argentina los programas de World Learning en Estados Unidos. Los estudiantes vienen por tres meses y medio a la Argentina, cursan dos meses de seminarios, uno es este, y se desarrolla un módulo en Florencio Varela, referido a la atención en red. Por eso tenemos una clase más teórica con el doctor Vicente Gerasi, y luego hacemos visitas a distintos centros de atención que responden a distintos niveles de atención para ver en la práctica cómo funciona la red, los desafíos que enfrenta la red. Es muy potente para los chicos verlo en la perspectiva de los propios actores involucrados, y también privilegiamos mucho en la universidad, por eso nos interesa mucho estar acá, el contacto con estudiantes locales, ellos aprecian más que nada el contacto con estudiantes locales, aprenden de ellos muchísimo más que cualquier clase maravillosa que les podemos dar, así que bueno, valoramos mucho la experiencia con la universidad porque nos ofrece esta oportunidad bastante única. Yo vine de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, y hoy vamos a visitar esta universidad, encontrarnos con unos estudiantes de acá para discutir en teoría las redes de atención del cuneo urbano, y mañana vamos a visitar el hospital Cruze y el hospital Mi Pueblo para aprender sobre los niveles segundo y tercero de atención también. Gracias por ver el video.